Hola familia, soy Cristian Mesa, realizador del programa Con los Ojos del Recuerdo. ¿Acaso ustedes saben qué sonido produce instrumentos como el charango o el caón peruano? Pues si quieren saberlo, los invito a que disfrutemos juntos de la agrupación Pueblos Andinos. Con los Ojos del Recuerdo, este jueves 26 de mayo a las 9 y 30 de la noche por Terencio, que te ve en grande. Gracias por ver el video.